1, 3, 2, 1 Bueno mi nombre es AndrewKin79 Este es un video que vea como compartir archivos pesados por whatsapp o cualquier aplicación de compartir Lo primero que necesitamos es tener video o archivo Con el file explorer que imagino que todos lo tienen Le damos en lo comprimimos Le damos no demora nada Después de que lo tenemos aquí Nos vamos a la carpeta de RAR Que es la que utilizamos Y aquí esta el archivo Entonces pesa 10 MB Le damos aca en la flecha Le damos Donde dice No en la flecha no era Era aca A ver me acuerdo Si Le damos aca Le damos aca en la flecha Le damos aca Le damos aca Le damos a aceptar Pues como esta chivos Le damos aca en la flecha Pues es rapido Pero esto lo hacemos con los chivos pesados Una pelicula de datos OBB O cosas asi No pesadas Entonces aqui tenemos Parte 1 Y parte 2 Entonces la parte 1 y la parte 2 Entonces Ahí si le Vamos Y vamos al file explorer Y aca estan Y aca estan Entonces Necesitamos Para enviarlas Necesitamos Lo que iria Pasarlas A dot TXT O LXT Creo que es Bueno Entonces Le enviamos Y a la persona Que le llega O nos llega a nosotros Y damos a escogerlo Dale aqui Dale aqui No ve Que van tres partes Vamos a aqui Le damos aqui Y le vamos a aceptar Que esta haciendo ahorita O que hice Le estrayo Osea Le estrayo Y le damos aqui Le damos aqui Le damos Y le damos Le damos Que ya El video Bueno Espero que haya gustado Dade like Suscribete Y como ya saben Les hemos aplicado un rap Y bailo explorer Atreven No No Tres No 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 Na